Hola, soy Bansy. Está sucio o malas noticias, cerdo. Eso no bromeo, pero no hay mejor modo de limpiar y entretener a tus hijos que Wow Sponja. ¡Hola a todos! ¿Listo para limpiar, Wow Sponja? ¡Vaya! ¡Alto! ¿Qué? Dijeron que abrió una fiesta. ¡Oh, oh! ¿Cómo pasó? Bueno, golpeaste el vaso. Por suerte, Wow Sponja lo absorbe todo. ¡Fíjate! Dirás, mira cómo desaparece. ¡Ello! ¡No digas que ello! Ven, limpio en segundos. Pero ven esto. ¡Cielos! Parece que alguien tiró docenas de botellas de salsa muy picante por todo el lugar. ¿Alguien? ¡Fuiste tú! No es problema para Wow Sponja. ¡Lo dirás por ti! ¡Esto arde! ¿Sabe usted que gasta 900 dólares a la semana en servilletas? ¡Es una mentira! Por solo $19.99, obtengo un Wow Sponja y úselo una y otra vez. ¡Mátenme ya! Y si quiere limpiar pisos mientras divierte a los niños, use Trapea Muppet. ¡Hey, chicos! ¿Alguien cumpleaños? ¡Corre! ¡Vuelve aquí! Wow Sponja y Trapea Muppet. Disponibles donde los niños no sospechen de sus personajes favoritos.